La verdad que ha aumentado en una escala desproporcional, porque la verdad de lo que se venía vendiendo una notebook antes de la cuarentena, que estamos hablando de 40.000 pesos, 40.000 pesos, tengo una notebook de un cierto nivel, de un i3, así, y hoy en día arrancás una notebook básica de 60.000 pesos hacia arriba. Y el tema es conseguirla, porque ese es otro gran dilema, ¿no es cierto? Conseguir mercadería está llegando, pero a cuenta gotas. Es decir, se consiguen de 60 para arriba, es decir, aumentaron por lo menos un 50%. Sí, 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 y no es por el aumento del dólar, sino es un tema de logística, especulativo, llámenlo como uno quiera, porque hasta a nosotros nos da a veces vergüenza pasar un precio de esta magnitud. Estamos hablando que hay notebook, yo te puedo mostrar acá, que valen arriba de 100.000 pesos, es una locura. Una locura, porque al bolsillo hoy en día muy poca gente llega, vienen padres viendo para el chico que está estudiando, que está en la casa, y no, es casi inaccesible. Fuera de micrófono, Marina también nos ha ayudado a entender que hay alguna situación donde muchos de los componentes de las computadoras se fabrican en Asia, y allí el centro de la pandemia tiene sus limitaciones. Claro, claro. Bueno, Marina justamente estuvo haciendo unos webinars, es decir, charlas que se hacen a través de internet, con los CEOs, estaban los CEOs de Lenovo, de Microsoft, de muchas especies importantes, y lo que comentaban es que Asia recién se va a empezar a regularizar por el tema de los empleados y demás, a partir de fines de julio van a empezar a regularizar y a exportar al resto del mundo. Los que venían exportando con antelación a la pandemia. Exactamente, imagínense que ellos empiezan a producir, va a llegar al resto del mundo, nosotros estamos en la cola, llega también todo primero a Buenos Aires y después también se va agregando. Pero sí, yo he hablado con colegas míos acá en San Carlos y hacemos lo imposible para tratar de a veces salvar la situación, porque hay situaciones que son críticas, críticas, hay empresas que a veces tienen que resolver el tema de un equipo, un servidor, o así, y hay que salir a buscar a donde se pueda los repuestos. Cuando hablamos de 60.000 pesos para arriba, ¿estamos hablando de una computadora básica? Sí, sí, computadora básica, un Pentium, 60.000 pesos. Después, si uno ya quisiera un i3, si quisiera un i3, estamos hablando más o menos de 80.000 pesos más o menos, y ya un i5 arriba de 100.000 pesos. Y así todo se va andando, hay que tratar de conseguir de acuerdo a las marcas y demás que entren en el mercado, vamos a decir. Pero bueno, la semana pasada, por ejemplo, proveedores nos dijeron que ya habían entrado, de la línea baja que era la que faltaba, empezaban a entrar. Para esta semana habían prometido que iba a entrar otra, pero así de a poquito, cuenta gota. A mayor ingreso, cuando se regulariza el ingreso, ¿crees que puede bajar sustancialmente el precio? Yo creo que sí, espero que sí. Es más, ya la semana pasada se vieron algunos equipos que tuvieron una baja, yo te digo, estamos hablando de 10.000 pesos, algunos equipos. Claro, porque empieza a haber la oferta y la demanda. Y aparte la demanda está, pero no llega la gente, te digo, con el bolsillo. ¿Qué dice el padre cuando viene a comprar la computadora del chico? Digo, pega la vuelta, aprieta los dientes, ¿qué sensación? Pega la vuelta. ¿Se enoja con el vendedor? Enoja un poquito, pero bueno, le tratamos, por ejemplo, si tiene una máquina, lo que estuvimos haciendo en este tiempo de pandemia es actualizando equipos. Actualizamos un montón de equipos con ciertos dispositivos, se colocan unos discos rígidos nuevos, que se llaman de estado sólido, que andan 10 veces más rápido que un disco común. Entonces a veces notebook que eran viejita, hacemos eso, le tratamos a veces de agregar un poco, si se puede, memoria. Y bueno, la vamos pateando, viste que el argentino le buscamos la vuelta a todo como para tratar de... Sí, 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 hemos acomodado equipos que estaban... Hay gente que ha traído equipos que se ve que lo tenían guardado, y bueno, ahí lo estuvimos tratando de reacomodar y salir andando. Consejo, esperar unas semanitas más. Y consejo, buscar, esperar, bueno, está el tema de que esto se regularice lo más pronto posible. Es decir, yo sé que esto es una necesidad porque hay gente, por ejemplo, los docentes estuvieron muy complicados. Las camaritas web, la gente buscando camaritas web. Camaritas web que yo te digo, yo he vendido una, esto es una anécdota, vendí una en febrero, 3.500 pesos. Me llama para cargarme el que me lo había comprado, dice, no me conseguí un igual. En el mercado, en Mercado Libre, figuraba 29.000 pesos la misma camarita. Es decir, no hay relación ni proporción. 900 veces más. Sí, 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 por eso te digo la misma. Por eso te digo, y los precios también, si se fijan, sabemos que la mayoría de la gente mira Mercado Libre. La irregularidad que hay en los precios, porque ves diferencias de 5.000, 6.000 pesos como si no fuera nada. No, 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 no.